¡Suscríbete al canal! Aquí sí que hay uno y pone exactamente lo mismo, pues ese la página lo va a eliminar, o sea va a dejar uno de los dos solo. Así que vamos a copiar el enlace del vídeo y vamos a la página de la última vez, aquí vamos a meter el enlace y le damos a cargar comentarios, nos dirá cuántos hay, que hay 63 y hay 56 diferentes, el resto son repetidos. Bueno, tenemos un ganador y como la otra vez vamos a sacar dos suplentes, le damos a elegir ganador que sale por aquí abajo y tenemos a Luisana que pone like por el paso, que tiene un me gusta. El suplente número uno es Astro Gandalf que pone participo y bueno varias cosas y luego este nombre que no sé si lo ha puesto mal la página o qué. Así que vamos a ir al vídeo y vamos a buscar los comentarios de estas tres personas, empezaremos por el ganador o ganadora, que no sabemos qué es. Por aquí estoy buscando a Luisana, a ver, aquí está, Luisana Corvera. Bueno, pues esta es la ganadora o ganador, no voy a encasillar a nadie. Luego tenemos aquí a Astro que este es el suplente y vamos a buscar el último y la página la ha puesto mal, ha puesto el nombre como la da la gana. Pero bueno, este es el último, como veis es el mismo comentario, lógicamente no pueden ganar todas las personas, era un pase de batalla y ha participado mucha gente. Eso sí, ya sabéis que en Halloween hago sorteo y sí que haremos varios ganadores. Tema del ganador de este sorteo, Luisana tienes 24 horas, tienes hasta las 10 de mañana por la mañana, hora española para decir algo, para mencionarte. Ya sabes que tienes que mandar las pruebas al correo que está en el canal, en más información. Si mañana Luisana no ha reclamado el premio o no cumple, pasaremos al primer suplente y si no, al segundo. Por aquí ya estaría y me podéis dejar en los comentarios sugerencias para el sorteo de Halloween, alguna skin, accesorios y nos vemos más tarde con más. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.